Yo creía que era real, que tus palabras eran verdad No me daba cuenta que me hacían mal, todo era mentira y superficial Pero conocí un amor que vino y me cautivó Me enamoró Todo el tiempo me hablaste mentiras y yo ciego y tonto te creía No entendía que mientras que más te escuchaba más era lo que yo sufría Pero eso se acabó, a mi vida el verdadero amor llegó Duele el amor Cuando no es verdadero solo trae mucho dolor Solo quedan los recuerdos Tengo un nuevo amor que me ayudó y me enseñó a confiar Sanó mi corazón, seguro estoy, ya no hay temor Siento ahora su calor, en mi vida no he sentido algo mejor Me enamoró Me enamoró Como el mar este amor que a tu huella se las llevó De la orilla de mi corazón las borró Me sanó Trajo paz a mi interior y hasta mi semblante cambió Oh, la tristeza se acabó La tristeza se acabó A mi vida el verdadero amor llegó Oh, la tristeza se acabó Duele el amor Cuando no es verdadero solo trae mucho dolor Solo quedan los recuerdos Las heridas que dejaste alguien más las curó Duele el amor Duele el amor Cuando no es verdadero solo trae mucho dolor Solo quedan los recuerdos Las heridas que dejaste alguien más las curó Con su amor Duele el amor Duele el amor Cuando no es verdadero solo trae mucho dolor Solo quedan los recuerdos Las heridas que dejaste alguien más las curó Duele el amor Cuando no es verdadero solo trae mucho dolor Duele el amor 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 Duele el amor